El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consular, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Cobra mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consular, está aquí para liberar Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Cobra mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Cobra mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Cobra mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí